Con una propuesta de decoración de interiores se presenta Hipergoli, ofreciendo excelentes alternativas para lucir en diferentes ambientes del hogar. Los fanales son muy usados para aportar una luz diferente a un espacio. Suman distinción y originalidad y son ideales para jardines, alrededores de piscinas, decoración de interiores y para la recepción de una fiesta o evento. Renovarse es vivir, dice la famosa frase y nada mejor que ponerla en práctica con estos sillones de chenil jaspeados en tonalidades que aportan personalidad. Se suman a esta vista hojas de magnolia que se reinterpretan en árboles, además de paneles de decoración de 60 por 40 centímetros. Las poltronas forman parte del estilo contemporáneo que muchas personas aplican a sus hogares y que se traduce en funcionalidad. Pensado para un ambiente juvenil, les mostramos esta deco en rosa en la que ningún detalle fue librado al azar y en la que se priorizaron los objetos que mantienen en orden el cuarto. Damos una vuelta de página para ofrecer una variedad de mesas y sillas modernas que harán del comedor un espacio único e irresistible. Mesas con tapas laqueadas y también de vidrio, que se apoyan sobre estructuras cromadas algunas y de madera otras. Sillas escandinavas y de diseño IMSS aportan un toque retro o vintage al hogar. Los objetos de decoración y la vajilla son de líneas desconstructuradas, elaboradas en texturas livianas, en tonalidades que agilizan el efecto visual.